La civeta africana, civetictis civeta, es una especie de civeta que se extiende a lo largo de un amplio rango en el continente africano. Son famosos por su almiscle, segregado de sus glándulas, que se ha utilizado para hacer perfumes desde hace siglos. Los cazadores furtivos han estado cazando estos animales en la naturaleza, y a menudo los mantienen como mascotas para su costoso almiscle. Es el miembro más grande de los viverridae africanos, y el único miembro vivo de su género. Característica de la civeta africana La civeta africana tiene muchos rasgos inconfundibles, incluyendo grandes cuartos traseros, una postura de cabeza baja y crines cortas, aproximadamente de 2 a 10 centímetros, que se extienden por su espalda. Esta melena se pone erecta cuando el animal está excitado o asustado, haciéndolo parecer más grande. Las civetas individuales se reconocen por los detalles de sus máscaras de cara oscura, que se asemejan a las de un mapache, y también por las rayas blancas del cuello. Sus cuerpos son de color plata o crema con marcas y manchas negras parduzcas. La longitud del cuerpo es de 60 a 90 centímetros, con una cola de 43 a 60 centímetros. A diferencia de las almohadillas digitales y palmar, las almohadillas centrales de estas civetas no tienen pelo. Estas civetas tiene 5 dígitos con garras largas y no retráctiles. Tienen molares grandes y anchos adecuados para triturar y moler. Sus ojos redondos están rodeados de anillos negros, y tiene un cuerpo con una cabeza ancha, cuello largo, hocico blanco puntiagudo, orejas y ojos pequeños, y frente blanca. Glándulas de olor Las glándulas de estas criaturas parecen dos hinchazones cerca de sus genitales. En promedio, tienen 2 centímetros de ancho y 3 centímetros de largo. Las glándulas en los machos son ligeramente más grandes que las de las hembras, y pueden producir una secreción más fuerte. Son animales muy parecidos a las civetas de las palmeras, no los confundas. Comportamiento de la civeta africana Estas civetas son predominantemente nocturnas, pero a veces se ven en la mañana o en la tarde en días nublados. La actividad máxima ocurre de 1 a 2 horas antes del atardecer hasta cerca de la medianoche. Existe una mayor tendencia de ambos sexos a moverse cuando son sexualmente activos. La civeta africana duerme en la densa hierba de los matorrales durante el día, y sólo las madres con crías tienen un nido. Este nido se encuentra en agujeros hechos por otros animales o bajo raíces enredadas. La civeta africana es solitaria, excepto cuando se reproduce. El conocimiento de los hábitos de las civetas es limitado porque son nocturnas y tienen un estilo de vida reservado. Aunque la civeta es solitaria, tiene una variedad de medios de comunicación visuales, olfativos y auditivos. Marcan su territorio agachándose y presionando las glándulas perineales contra un objeto. Además, las civetas también depositan sus heces en pilas especiales. Estos montones de estiércol tienen secreciones de la glándula anal que proporcionan un medio adicional para marcar su área y posiblemente atraer a un compañero. Las civetas hacen tres tipos de sonidos, un gruñido, un escupitajo y un grito, pero el más comúnmente escuchado es el AA utilizado en hacer contacto. Estos animales no son peligrosos en absoluto, sino más bien dóciles. Son nocturnos, y principalmente llevan una vida en soledad. Sin embargo, se reunían en grupos de hasta 15 individuos durante la temporada de apareamiento. Las civetas africanas son arbóreas, es decir, habitan en los árboles, y salen a cazar solo después de la puesta del sol. Este es el momento en que están más activos. También son excelentes nadadores. Durante el día, pasan las horas descansando en las alturas seguras de las copas de los árboles o en una vegetación densa. Básicamente, estas criaturas tienden a moverse en lugares donde hay mucha cobertura. Son extremadamente territoriales, y marcarían sus territorios secretando el olor de sus glándulas perineales. Las glándulas de los aromas juegan un papel importante en su comportamiento social y sexual, como cuando están en celo, se sienten acorralados, etc. Este mamífero es una especie flexible que puede adaptarse en varios ambientes, lo que le da la capacidad de vivir en un amplio rango. Utilizan letrinas comunales llamadas civetries, que en su mayoría están situadas cerca de los claros y de las vías de acceso. Los excrementos son liberados junto con un tipo especial de secreción anal, y se dejan sin enterrar para que el fuerte olor siga liberándose durante mucho tiempo. Se piensa que, esto ayuda en la comunicación, así como para marcar sus territorios. Sonidos y comunicaciones de las civetas africanas. Cuando se ven amenazadas, la civeta africana produce gruñidos fuertes, y sonidos parecidos a los de la tos. Adaptaciones de la civeta africana Los cachorros recién nacidos están cubiertos con pieles oscuras para ayudarles a camuflarse en la oscuridad de sus madrigueras. Cuando son amenazados, pueden levantar su largo pelo negro en la espalda de su cuerpo para parecer más grandes. La civeta africana está adaptada para consumir sustancias que suelen ser venenosas o desagradables para la mayoría de los mamíferos. Por ejemplo, son capaces de comer invertebrados venenosos como los milpies, a pesar del cianuro que contienen, y que suelen ser evitados por otras especies. También se darían un festín con otras sustancias venenosas como el fruto de los estilos, las serpientes y las carroñas muy deterioradas. Tienen un excelente sentido del olfato. De este modo, pueden comunicarse con otras civetas a través de señales olfativas, visuales y auditivas. La civeta africana es un animal nocturno. Hábitat de la civeta africana Las civetas africanas viven tanto en el bosque como en campo abierto, pero parecen necesitar una cubierta de pastos altos o matorrales para proporcionar seguridad durante el día. Rara vez se encuentran en las regiones áridas de África. En cambio, se encuentran cerca de sistemas de agua permanentes. Distribución de la civeta africana La civeta africana, habita en las sabanas y los bosques del sur y centro de África. La civeta africana rara vez se encuentra en regiones áridas, sin embargo, se puede encontrar a lo largo de sistemas fluviales que se proyectan en las zonas áridas de Níger, Malí y Chal. Alimentación de la civeta africana La civeta africana es omnívora. Consume principalmente frutos silvestres, carroña, roedores, insectos, grillos, saltamontes, escarabajos y termitas, huevos, reptiles y aves. La civeta africana es capaz de comer artículos que generalmente son venenosos o desagradables para la mayoría de los mamíferos, incluyendo la fruta de estillos, milpies y carroña muy descompuesta. No usan sus patas para atrapar presas, sino que las dominan con sus dientes. La civeta africana muestran varios comportamientos de caza. La presa puede ser sacudida tan violentamente que la columna vertebral se rompe o un roedor puede ser mordido y arrojado. Depredadores de la civeta africana Los grandes gatos depredadores son los más comunes. Otros depredadores como leones, leopardos, serpientes y cocodrilos también se encuentran en la lista de sus principales depredadores. Reproducción de la civeta africana La vida media de la civeta africana es de 15 a 20 años. No existe una temporada de reproducción favorecida en África Occidental. La temporada de reproducción en Kenia y Tanzania se extiende de marzo a octubre. En el sur de África, la reproducción se produce en los meses cálidos y húmedos del verano, de agosto a enero, cuando hay un gran número de insectos. Las hembras cautivas dan a luz por primera vez alrededor de un año de edad. Las hembras son poliestras y pueden tener dos o tres camadas al año. Generalmente hay de uno a cuatro crías en una camada. Las madres tienen seis pezones para alimentar a sus crías. Las civetas jóvenes nacen en etapas avanzadas en relación con la mayoría de los carnívoros. Son completamente peludas, aunque la piel es más oscura, más corta y más suave que la de los adultos. Sus marcas están peor definidas que las de los adultos. Los jóvenes son capaces de gatear al nacer, y las patas traseras sostienen el cuerpo al quinto día. Comienzan a salir del nido entre los 17 y 18 días, y el primer signo de comportamiento de juego se observa a las dos semanas aproximadamente. Las crías dependen completamente de la leche materna durante unas seis semanas. Después de unos 42 días, su madre les proporciona alimentos sólidos. Para el segundo mes, están capturando comida para ellos mismos. El comportamiento de amamantamiento bucal, en el que la cría lame la boca de su madre y beba su saliva, se observa justo antes de que la madre empiece a proporcionar a la cría alimento sólido. La madre transporta a la cría en su boca, sujetándola por la espalda o por el cuello, al igual que la mayoría de felinos. Las madres cautivas a veces matan y devoran a sus crías al nacer. Vida promedio de la civeta africana En estado salvaje, la civeta africana vive en alrededor de 12 años. En cautiverio, su longevidad es de hasta 20 años. Estado de conservación de la civeta africana La civeta africana no es una especie amenazada o en peligro de extinción. La lista roja de la UICN los ha categorizado bajo la lista de especies DELC, preocupación menor. Relación con humanos En el pasado, la civeta africana a menudo se mantenían cruelmente por las secreciones de sus glándulas perineales. La secreción, llamada civeta, cuando está muy diluida puede hacer un perfume agradable. Durante muchos siglos, la civeta desempeñó un papel económico importante en la economía de Europa, el norte de África y Oriente Medio. El comercio de almiscle de Algalia ha disminuido notablemente. Sin embargo, en 1988, se informó de que más de 2.700 civetas cautivas en Etiopía estaban produciendo el almiscle. El almiscle de Algalia, exportado principalmente a Francia, se vendía a 438 dólares el kilo. Son una molestia para los granjeros porque se alimentan en los gallineros e incluso matan corderos. Curiosidades de la civeta africana La civeta africana es famosa por las secreciones de su glándula perianal, conocida como civetone, que se utilizan tradicionalmente como ingrediente en la producción de perfumes. A menudo se confunde a estos animales con un miembro de la familia de los felinos, gatos. Sin embargo, la verdad es que no son felinos. Más bien, al igual que el tejón africano de la miel, están estrechamente relacionados con las comadrejas y la mangosta. Cada civeta africana es capaz de secretar hasta 4 gramos de almiscle por semana. Los humanos han estado recolectando su almiscle durante siglos. Estas criaturas también son cazadas por su hermosa piel. En el idioma africano local, estos animales se llaman afrikaanses civet. Las civetas africanas pueden producir de 3 a 4 gramos de perfume por semana, lo que puede costar hasta 500 dólares por kilogramo en el mercado del comercio internacional. Las civetas africanas son conocidas por ser portadoras de la rabia. Se dice que el olor de su almiscle en su forma concentrada es bastante ofensivo para los humanos. Sin embargo, se vuelve agradable después de la dilución y el procesamiento. El fuerte olor de su almiscle puede durar hasta 3 meses. El patrón de estrías y manchas en el cuerpo es único en cada civeta africana. ¡Gracias! ¡Gracias!